Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Tus pensamientos de amor positivos y creativos tienen un tremendo poder, mucho mayor de lo que pareces darte cuenta, pues los pensamientos son poder. Por eso, elimina todos los pensamientos negativos. Mira siempre la cara luminosa de la vida, porque cuanto más dicha y amor irradies, más dicha y amor atraerás hacia ti. Ama a las almas que te rodean, pues verás que al final todo el mundo responde al amor. Los niños y los animales lo hacen de inmediato, porque no tienen barreras que derribar. Ellos sienten el flujo del amor de un modo instintivo, porque no tienen sospecha alguna de que haya motivos e intenciones torcidas. Tan solo lo aceptan. Responden al amor y lo devuelven de un modo gozoso. Mientras que muy a menudo los adultos tienen sospechas e imaginan que debe haber detrás algún otro motivo. Cuando esos motivos sean puros y genuinos, permite que el amor fluya con plena fuerza hasta que todas las barreras hayan caído. El amor es la clave de la vida. Tú la tienes en tu interior. Y ahora os voy a leer una frase, una afirmación de Luis G. para repetir en el día de hoy. Estoy en total armonía con mi entorno. El sol, la luna, los vientos, la lluvia y la tierra. Así que dejamos este mensaje para que en la preparación para el eclipse, que será el día 4, pasado mañana, estemos observando, monitoreando nuestra mente y solo permitiendo los pensamientos que nos hagan fuertes, que nos hagan crecer, que nos hagan mejores. Como decía Tagore, un famoso poeta hindú, yo puedo permitir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero que hagan nido no. Así que te deseo esta luz, esta visión, de que seas consciente de lo que piensas para solo poner semillas que van a brotar. Somos semillas estelares. Y las semillas, cuando las entierran, brotan. Así que gracias por estar ahí. Dale un like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y gracias. Chao.